de la Unidad Deportiva Revolución, pues anuncia nuevamente como en sus mejores tiempos las clases de natación sabatinas en Cuernavaca y así lo señaló Germán Villa Castañeda, director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, y agregó que con la finalidad de brindar una posibilidad de activación física disciplinada a la población que durante la semana trabaja y no tiene posibilidades de hacer ejercicio, pues se reactivaron las clases sabatinas de natación en la Unidad Deportiva Revolución, que está ubicada en el Centro Histórico de Cuernavaca. Las inscripciones están abiertas para las niñas y niños a partir de los cinco años de edad, así como para los jóvenes, adultos y adultos mayores, desde las nueve de la mañana a las doce horas, y el profesor es Miguel Ángel Ocampo Romero y el coach Javier Carrillo Nava, y la sesión pues dura sesenta minutos, tiene una cuota de recuperación de cuarenta pesos, así es que el titular del INDEM, pues enfatizó que durante los sábados los morelenses interesados, pues aprenderán desde a flotar plenamente en el agua, hasta especializarse en todos los estilos acuáticos, como el clor, el dorso, pecho y mariposa, y bien pues pueden ejercer el nado libre en el horario, pues que mejor les convenga, así es que el titular Germán Villa, pues compartió el número telefónico, que es el siete 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 tres doce cuarenta y siete cincuenta y uno, y para información detallada, pues pueden visitar la página de Facebook del INDEM, así es que, pues es una buena alternativa para los fines de semana, pues ejercitar el cuerpo, así las cosas, que tengan un reparador fin de semana y nos escuchamos el lunes.